TNT Radio Tu radio en internet Hoy en TNT Radio Tenemos ni más ni menos que Amago de Oz Una de las bandas españolas de más éxito A nivel tanto español como internacional Pero que además es una de las bandas Más criticadas, más denostadas Y más amadas Tienen esta dualidad Así que vamos a hablar con ellos Un ratito y que ellos nos cuenten Cosas sobre su nuevo disco Y más cosas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien Yo soy Mourinho y él es Cristiano Ronaldo Lo más obvio del mundo Muy bien, pues vamos a hablar de fútbol Que de eso se trata, ¿eh? A ver El cervezo El árbol de la birra ¿Podríais describir un poco Este vegetal del que nunca se había oído hablar antes? Bueno, hay diversos estudios Que analizan el origen Que no es del todo vegetal Es más Una proyección ectoplasmática De una necesidad vital Del homenidus borrachus Que es una demostración esmoja Y entonces estamos estudiando y analizando Exactamente de dónde sale Yo tengo una teoría Que suele salir en suelos de terrazo El suelo de terrazo es un suelo no poroso Y es un suelo que permite que la savia Se ensimisme en ella misma Bien dicho Y lo que hace es Fermentar su propia divinidad cósmica Y junto con el lúpulo Y con otros aspectos Lo digieren Tiene cuatro estómagos Normalmente el cervejo tiene cuatro estómagos Dos son para la bebida blanca Uno es para el vegetal Y el otro es para el mineral Y entonces Cualquier persona que vaya un fin de semana A sitios relativamente húmedos Podrá ver crecer Si es paciente Y tiene Open mind Como dicen los chinos Podrá ver crecer un cervezo Un cervezo a la sombra De una sombrita de encaje y seda Son ideales Alguna vez nos ha crecido Como la planta de las habicholas mágicas En las habitaciones de los hoteles Cuando hacemos fiestas Después de tocar Y tiene todo el suelo lleno de botellas Y eso Luego eso fermenta Y crece una planta Y sale por el látigo del hotel Nos suelen regañar Pero al final Como da cervezas Se la beben Y se calman Te cuento que también puede tornar El árbol de la birra El fruto es el cervezo En sí O sea Como la mandarina Digamos Pero Pero ese fruto Que suele estar Protegido por un envase Normalmente De vidrio Que se ha llamado Botellos botellins También se puede hacer deporte Te cuento En más de una gira En los pasillos De las habitaciones Hemos colocado Como 12 13 botellines Y con toallas Hemos jugado a los bolos Para tirar los botellines Esto es melídico Esto me escoña Iban saliendo De todas las habitaciones Gente perpleja Otros enfadaos Otros menos enfadaos Alguna señora de buen ver Con poca ropa Y entonces Desde aquí Sí que nos gustaría Para los próximos Juegos de Tokio Que van a ser unos juegos En los que La humanidad no existe Y van a ser Todas las máquinas Que el juego De los bolos Del cervezo Pues sea Sea oficial Sea oficial Porque bueno Me jodas El golf No es un deporte El que hace deporte Es el que lleva Los palos El Cádiz El otro va con la barrida ¿Qué deporte estás haciendo? El ajedrez Nosotros deportes Sin vergüenzas Tenemos otros lados No Es que es un deportista Juega al ajedrez Cabrón No Bueno A ver ¿Qué cuidados requiere Un cervezo Para que crezca bien? ¿Y cuánto tiempo Tarda en dar frutos? Hay que beber mucho Porque va dando Cuanto más bebe Más da Es muy agradecido El árbol Sí Lo que pasa es que Bueno Requiere Requiere De una cantidad Equilibrada De humedad A partes iguales Con calor Porque si no Se embosta Y se retrotrae Porque el cervezo Es tímido Es tímido Por Tiene un carácter tímido Es un vegetal Mineral Que no le gusta No le gusta El desparpajo No es verbenero Y no le gusta el sol En el malamar Que esté fresco Entonces es como Metido para adentro Es como cuando Te da la mano Así húmeda Cuando un tío Te da así la mano Como húmeda Que dices Hijo puta Pues el cervezo Es retrotraído Y entonces Si requiere Requiere sobre todo De terapia O sea Te requiere De un diván De tratarle bien Es como Cuidar el pene El pene Hay que cuidarlo mucho Hay que hablarle Hay que tenerle cariño Porque A ver Las elecciones Normalmente son Cada cuatro años Ahora hay unos En Cataluña En fin Bueno ¿Qué tipo de birra Produce el cervezo? Espero que no sea Cruzcampo Por Dios ¿O os hay de distintas clases En función De las preferencias De cada uno? Sí No De hecho Nosotros En En Las giras Siempre Pedimos Que Que La cerveza Cualquiera Menos que el campo Heineken tampoco nos gusta mucho Entonces es una cerveza A ver Nosotros somos el de Madrid Y A nosotros nos gusta la Mau Entonces preferiblemente Tiramos por ahí De hecho Por eso nos pusimos Máu de Oz Lo que pasa es que Empezamos a quitarle la H Que se quedó el mago Pero realmente Nos íbamos a llamar Máu de Oz Pero Hubo unos pequeños Problemas Entre abogados Nuestros Los de La cerveza Se enfadaron un poco Pero bueno ya Se enfadaron Uno de los directivos Me dijeron ¿Qué haces con mi señora En su habitación? En fin Hubo unos pequeños problemas Que al final Sí Pero se adapta mucho Porque también Depende de donde vayas Los países que vayas El viajero El cerveza Sí 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 Entonces Según donde vayas En México Pues tiene La modelo En Costa Rica De hecho Hablando de los pies Tiene dos patas Delanteras Y 732 patas traseras Entonces va como Erguido Entonces el cervezo Es altivo O sea Es muy orgulloso Es orgulloso Hombre Que no lo paga ser Pero sí Sí El cervezo El cervezo Es vida Supongo que Bajo los cuidados De Mau de Oz ¿Creéis que El fruto del cervezo Podría convertirse En la principal Exportación española? Junto con La estupidez Yo creo que Que podemos Que podemos Que podemos Hacer una exportación Porque estamos Haciendo gala Últimamente De una estupidez Memorable Esto es insuperable Es insuperable La estupidez española Sí Tipo yo me vacuno Porque sobran las vacunas Y soy político O sea Una cosa O sea Yo creo que Podríamos El político Es como el pulgón Del cervezo O sea Nunca Nunca arrimar Un político O un especulador Al cervezo Porque entonces Ahí sí que se te angosta Y se te Se te echa Se te echa Se te echa a perder Pero Nosotros no queremos Exportar el cervezo Creemos que el cervezo Sea algo global Algo de la humanidad O sea Cuando vengan Sí Donaremos la patente A todo el mundo Gratuita Para que haya En todos los siglos Y cuando vengan Seres Cuando vengan Seres más inteligentes Que nosotros Digan Vamos al planeta Donde está el cervezo Sí De hecho Hay que cuidarlo mucho Porque El mundo Es el único sitio Que hay cerveza En todo el universo O sea Hay que cuidarlo O sea La tierra Hay que cuidarla No es Por donde vivamos Sino porque Es el único sitio Donde hay cerveza Hay que cuidarla Claro Hay que cuidarla Por eso Pero la tierra La nuestra Pero la tierra Claro La de Miguel Bosé La plana No La de Miguel Bosé Que es plana Esa la dejamos Esa es para otro tipo De bebida Más alucinógena Bueno pues Si os parece Vamos a dejar la agricultura Y nos centraremos Un poco en la ganadería ¿Cuándo empezasteis A sospechar Que vuestra madre Era una cabra? Espero que me agarras Esa pregunta Hijo puta A ver Mi madre Si tu madre es una cabra Tú eres Un cabrón Vamos a ver Mi madre como ente No existe Es una Sucesión De células Que se han agrupado Te han acogido Y te han dado Un proyecto de vida Hay una señora Que tiene piel humana Que se llama Mercedes Que es mi madre Digamos biológica Una santa La cual se avergüenza Cada vez Que abro la boca Y Y lo de Tu madre es una cabra Es Era Es más Terminar una conversación O sea Es un Nosotros lo utilizamos mucho De Tu madre es una cabra Pero realmente Es de ¿Y qué? Si mi madre es una cabra ¿Y qué? O acaso no tiene derecho Una cabra A tener una descendencia Con un intelecto Superior A los que Bueno Pues Básicamente Eso viene a cuento Porque la siguiente pregunta Es ¿El hecho de ser cabritos Os ha generado algún problema Psicológico notable? ¿O lo lleváis más o menos bien? No Lo de ser cabritos Sabes Yo 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 Lo único con la comida Que me jode Porque a veces dejo O sea Hay demasiada hierba ¿Sabes? Entonces no No está bien Pero Por lo demás Te acostumbres A todos se acostumbra uno A mí Yo prefiero ser cabra O sea Más que cabrito O sea Prefiero femenino Porque eso de que te hurguen los pezones Gente a diario Pues oye Es un Es algo que debería Debería Queridos niños Vosotros no Pero a partir A partir de los De los siete años y medio Yo creo Yo invito a todo el mundo Señor juez Esto es una broma Invito a Sobre todo Al adulto Pues que Que granjero Le toquen los pezones Todas las mañanas Para intentar sacar De ahí los No Vamos O sea Al Cuidado No Es que de ahí Podríamos hacer El sacaleches Es importante El sacaleches Existe el sacaleches ¿Dónde termina Y dónde empieza El sacaleches? O sea Sería terminable Esta entrevista Bien Y Una curiosidad Que tengo Sobre esto ¿Os dolió la cabeza En el momento Que empezaron a salir Los cuernos? ¿O no es nada Que no se solucione Con un buen plato De forraje? De hecho Mira A mí me lo han quitado Tengo Me estaba siguiendo Me he dicho Se me va Y me estaba siguiendo Como Hellboy Y he dicho Que pronto Me también no salía El disco Y entonces Me lo he cortado Un poco Lo he limado Y me Espero a que salga el disco Para ya decidir Ahora en cuando A mí es que Me están saliendo Los cuernos de leche Se me han caído Los de leche Y ahora Y ahora Me están saliendo ya Me imagino ya Los de Kriptorita O sea Los de guerra Así para atrás Que te va Y te arraja la palda Que te saque el pecho Y dices El cuerno Está sobrevalorado O sea El cuerno es Una palda La noche Es un quita Me hayas Las pajas Lo mejor dicho Y bueno Pues bueno Está bien Hombre Pues no Bueno Y por último Para terminar Con esta parte De la entrevista El abono Que generáis Diariamente ¿Se puede aprovechar Para que los cervezos Sean más productivos? No No El cervezo El cervezo El cervezo Repudia la caca No 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 Está muy amarga No No El cervezo Como Como ser Ectoplásmico No admite Estado sólido De desecho Es más de gaseoso O sea Es decir Ventosidades Se admite Ventosidades Además Todo lo que sea gaseoso La planta cobra Un color cobrizo El cual Le puedes hacer Una foto Y Además Le puedes Hacer una foto Perfectamente En un fotomatón Que El fotomatón Sabes Perfectamente Que era un Era un mafioso Que llevaba una cámara De fotos De ahí Fotomatón Claro Y también Era muy bajito Y todo esto Lo va a ver Mi psicólogo O es una pregunta Así al aire No, no, no Yo soy alérgico A los psicólogos Porque además Me he enterado Que los psicólogos No son muy de cervezo No, ya Pero yo que me estoy tratando A lo mejor Esta entrevista No me está viniendo Muy bien Pero bueno Bueno Muchas gracias Por vuestro sentido Del humor Porque esta parte De la entrevista Era simplemente Para divertirnos Y reírnos un poco A raíz de vuestros Dos singles Vale Vamos Vamos a ir un poco A la parte seria Y nos centraremos En la banda Y su nuevo trabajo Un trabajo Que se llamará Bandera Negra Que saldrá El 9 de abril Creo que era ¿Verdad? Sí Bien ¿Sabéis que Bandera Negra Era el nombre De una organización Terrorista catalana De los años 20? Sí ¿Tiene algo que ver esto? No, no, no Igual vuestros conciertos Serían como las De la chica esa Que son una bomba No, mira No, mira Bandera Negra Yo estaba buscando Un título Que quería hacer Un disco de piratas Con temática Piratas Aunque el disco No es conceptual Como suelen ser Casi todos los discos De Mado de Oz Sí me apetecía Hacer algunas canciones Que tuvieran temática De pirata Y entonces estaba Buscándole un nombre Que fuera chulo Y De repente dije Joder, Bandera Negra Dije Me suena a Bandera Negra Y buscando En la habitación De casa de mi madre Donde vivía yo Cuando era más joven Me acordé que había Unos cómics de pirata Que se llamaban Bandera Negra De ahí saqué El nombre de Bandera Negra Pero buscando En el buscador Donde buscamos todo Pues sí que me apareció Lo de la organización Y dije Vaya Joder, qué suerte Siempre Siempre me encuentro Algo negativo Joder No podía ser una asociación De mujeres De su gran nena De 18 años Que quieren tener sexo Contigo gratuito Todos los martes Por la noche No Gente que mata Tenía que ser Una organización terrorista Dispuesta a poner bombas Que tiene narices Sois polémicos De narices Sí, sí Pero además Que te juro Que no es buen señor juez Que lo he buscado Joder, Bandera Negra La bandera de los piratas No, no Además de hecho Todo lo que hablamos Este disco Y todo lo que decimos Es todo lo contrario Es alegría Optimismo Vamos a salir de esto Vamos a Vamos a Volver a vivir Vamos a vivir Con alegría Que hemos sufrido Y hemos llorado mucho O sea No es todo lo contrario Bueno, es que eso Eso es lo que caracteriza Los discos de Mago de Oz En general Son discos No diré pachangueros Porque no es así Pero sí discos optimistas Con música alegre Y te invitan a saltar Y a disfrutar Sí Pero el último Por ejemplo No El último disco Que sacamos hace dos años Que se llama Idadei Que es parte Que es parte de una trilogía Habla de Del apocalipsis Es un disco muy oscuro Y muy Con temáticas muy Muy catastrofistas Entonces precisamente Para este disco Queríamos cambiar Aparte que Moja Me lleva pidiendo Tío Haz un disco Con una historia divertida Porque este es muy hippie Y le mola Y dice Venga, vamos Ahora es el momento Y entonces A ver En el disco Hay cinco canciones Así muy optimistas Muy así Pero también hay Algunas canciones Un poco más serias Hay una balada Por ejemplo Que habla de la autanasia En el cual Yo me pongo En el lugar Del marido Y de la mujer enferma Y la mujer Pues le pide Al marido Que quiere Que le ayude A pagar su lucha Que ya Hace tiempo Que está su cuerpo Pero que su alma Porque en el fondo Vivir no es solo respirar Vivir es mucho más Que respirar Son muchísimas cosas Entonces Es que es verdad Que el disco también A ver No es un disco De la trinca Ni de los mojinos escocidos O sea Hay un equilibrio Hemos intentado Un equilibrio De canciones Muy muy optimistas Muy alegres Con también Alguna que es La temática seria Además Lo de la eutanasia Vendrá a cuento Porque recientemente Se ha aprobado La ley de la eutanasia O se va a aprobar No sé si está aprobada ya Supongo que vosotros Estáis completamente De acuerdo con esta ley ¿No? Como yo Sí, sí, sí Claro Yo creo que una persona A ver Lo hacemos con los animales Tú no dejas sufrir A un caballo A un perro Yo tuve que dormir A uno de mis perros Hace años Y me parece Yo creo que Que la persona Tiene que Decidir Cómo irse De esta vida Yo creo que Es el último derecho Que nos queda Y yo creo que Nadie Nadie debería oponerse A Es más Yo Yo Por la auto Eutanasia De algunos políticos Que se auto Eutanasia En ellos mismos Que quiero decir Yo creo que es Dejarse Si ellos Si ellos no se quieren Aplicar la eutanasia Nosotros les podemos ayudar Hay una herramienta médica Que se llama guillotina Que va muy bien Para estos casos Sí O Se la metemos En las vacunas Que están colando ¿Sabes? Eso también En las que se meten ahí No Porque es que Es que sobraban ya O les ponemos La película española De A la triste Y se vuelve para el mal O con cualquier otra De las que se hacen Últimamente Pero bueno Vale Entonces De este disco Tenemos que esperar Un mix Entre canciones más serias Y canciones más jocosas ¿Vale? Sí, sí Es un disco Equilibrado El espíritu Cuando tú terminas el disco Es de una sonrisa De que cabrón Con el humor que tenemos Nos gusta mucho Reina de nosotros mismos Y Y sí que es un disco Que te da un espíritu De hecho las canciones Son cortas No son canciones Quitando un par de ellas Que son muy largas Son canciones de 3 minutos 4 minutos En los que no hay Un desarrollo sinfónico No nos hemos querido Si tú escuchas Molinos de viento Fiesta pagana La cosa del silencio Es un poco Ese tipo de canciones Que hacíamos hace años Muy celtas Y divertidas Es decir Es decir Que recuperaríais un poco El espíritu Del mago de Oz De los años 90 ¿No? Sí A ver Es que Lo de recuperar El espíritu Que no lo hemos perdido Claro A ver Que era un mago Es que Porque yo haga un disco O sea Mago Tiene un sello personal De componer De hacer música Y de hacer letras Que siempre es el sello De Mago ¿No? Entonces porque yo Llego a hacer un disco O una canción Con una temática No quiere decir Que no haga otra O sea Yo he hecho Desde un charleston Hasta una celta Hasta la canción Más heavy del mundo Y he adaptado Todas las temáticas Eso es Mago de Oz ¿No? Es una mezcla De muchos estilos Y de muchos pensamientos Entonces Ese es el sello Que tiene Mago de Oz ¿No? Una variedad La variedad está al gusto Eso es lo que hacemos De todas formas Lo de la esencia De Mago de Oz Porque claro Cada miembro Que no está en Mago de Oz Es el que realmente Tenía la esencia Y esa lucha De todos Tienen la esencia De Mago de Oz Yo creo que la esencia De Mago de Oz Lo tienen nuestros fans Realmente Ellos son Los que deciden Si un grupo Tiene magia O no tiene magia Con las letras De los discos Con la cantidad De gente que va A los conciertos Y bueno A ver ¿Cómo? No, no, sí, sí Dime, dime Adelante, adelante Chus, termina No, no No, no Di, tú, di, tú Eso de que es muy divertido Porque además Mago de Oz Es una banda Por la que han pasado Muchísima gente Que la gente Ha ido saliendo La mayoría Han salido cabreados No sé por qué Y lo que tú dices Lo que tú dices Todos piensan Que el espíritu De Mago de Oz Lo tienen ellos Pero también Hay otra cosa Que es muy real Y es que Mago de Oz Tiene 500.000 visitas En YouTube Y ellos no Entonces Algo estaréis Haciendo bien ¿No? Digo yo Sí Pero bueno 500.000 Tenemos 1.300.000 Del cervezo Y 800.000 De tu madre Es una cabra Que lleva un mes Sí Me refiero Que son 500.000 visitas En un día Por decir algo O en dos días Sí Sí Pero vamos Que es muy respetable Lo que hacen ellos Nosotros no vamos a entrar En ese No, ni lo pretendo Que les vaya bonito Pero nosotros No vamos a Hacer un campeonato De quién Tiene la magia De Mago de Oz Me parece una Soberana Me parece que La magia de Mago de Oz La tienen nuestros fans Ellos sí son mágicos Y ellos son los que nos dan de comer Y si el día de mañana Ellos deciden Que nosotros no tenemos la magia No te preocupes Que se va a ver En las reproducciones En la venta de discos Entonces pues Pues bueno Es una lucha En la que nosotros No nos queremos No nos queremos meter Y bueno Pues es normal Que los que salen de la banda Pues estén enfadados Lo que está claro Es que la gente No se va de las bandas Normalmente Amistosamente Siempre se van Por diferencias de opinión Que acaban Eclosionando en follones Pero bueno Eso pasa en Mago de Oz Y pagan todas Eso pasa en cualquier trabajo En cualquier sitio O sea Es así en la vida Tener en cuenta Que hay gente que decidirse Otros se les expulsa Otros se cansan Bueno pues ahí Nosotros no vamos a traer Estas cosas ahora Porque no Ni nos merece la pena Ni creo que El fan de Mago de Oz Yo creo que Que lo bueno De que salga gente De Mago de Oz Aparte de que Nosotros no nos renovamos Entra Eres Fresco Entran músicos Con nuevas ideas Y eso a nosotros Nos reta Con la paleta Yo creo que De Mago de Oz Pues ahora tienen Muchas más bandas Que tienen que ver Con Mago de Oz Entonces bueno Pues tiene donde elegir Y bueno Como tiene donde elegir Ellos eligen Que banda es la que Realmente ellos Quieren escuchar Pero escuchar a Mago de Oz No significa dejar Escuchar a demás bandas Nosotros encantados De que cualquier fan De Mago de Oz O del rock O de la música Escuche a todas las bandas Que quieran Sean ex de Mago O sean O sean miembros de Mago Eso no es un poco lo mismo Muy bien En el segundo single Que sacasteis Que lo lanzasteis La última noche de 2020 Mi madre es una cabra Tenéis la colaboración De la pegatina No mi madre Ah no Tu madre Tu madre Perdón La tuya La tuya No la mía Tenéis la colaboración De la pegatina A ver ¿Por qué la pegatina Y no el mejor compositor Del mundo Por ejemplo Matt Booney O por qué no O por qué no Kiko Rivera Exactamente No todo es bastante más sencillo Mira En el videoclip colaboraron Los monologuistas Dani Y Vaquero Que son los que En el video Hacen uno de Psicono Y el otro El hijo El hijo De la cabra Y es un ska Nosotros En alguna canción Hemos tonteado En algunos compases Haciendo ska Pero yo quería hacer Una canción Ska De principio a fin Y Yo necesitaba Metales De verdad No disparados Teníamos dos posibilidades Hablar con Ska Que son muy amigos nuestros Y una pedazo de banda Pero nos parecía Demasiado Obvio Demasiado Cercano a nosotros Y la pegatina Son de Warner Yo ya les había escuchado Y me parecen Una banda De sinvergüenzas Importante Y Y aparte De eso Es que Mohamed Debía bastante dinero Al cantante Y entonces Llegué al acuerdo De mira Le perdona la deuda A Mohamed Y yo te hago Cantar aquí En el En la canción Y creo que hemos llegado A un acuerdo Creo No lo sé No además Mira si tú les ves En directo Es Es la fiesta Es la alegría O sea que lo hacen De lujo La verdad es que Ha sido un placer Porque aparte De ser buenas personas Son buenos músicos Son unos grandes músicos Y Muy buena gente Entonces Si todo eso se junta Era la simbiosis Perfecta Para hacer esta canción Y ojalá Cuando todo esto pase Podamos juntarnos Y compartir escenario Porque va a ser un tal Porque va a ser increíble Seguro Si la verdad es que Sería un mix muy bueno La pegatina Junto a Ojalá 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 Porque sería un verdadero placer Bien Habéis cambiado Los dos guitarras Últimamente Creo que son los dos cambios Más recientes Que habéis hecho Se han ido Frank y Carlitos Y han entrado Manuel Seolane Y Víctor de Andrés ¿Creéis que la banda Ha ganado con el cambio? Si ¿Qué os aportan Estos dos guitarras? Que no aportarán los otros O que sea distinto Frescura Ten en cuenta Que cuando Llevas mucho tiempo Conviviendo Cuando llevas mucho tiempo En un grupo humano Aparte de las tiranteces La lucha de egos La lucha de este mundo Más que el otro Yo quiero ganar lo mismo Dinero que el otro Bueno Los jodazos Que hay en las fotos Yo quiero salir Llega un momento Que eso Hace que Que la banda Pues también se resienta En las composiciones En el trabajo Y cuando entran Dos personas Con ganas de comerse el mundo Tú te despiertas un poco Tú tienes en cuenta Que Esto es como Un equipo de fútbol Me gusta siempre Poner ejemplos Como en el fútbol Cuando ganas Muchas Champions Te relajas Y dices Bueno Tengo que ir a jugar Un martes Tengo que ir a jugar A Soria A la Copa del Rey Pero cuando tienes Dos chavales Que han entrado Los que se quieren Comer el mundo Te contagian De esas ganas Y te hacen Te hacen otra vez Tener ilusión Y volver a trabajar Entonces Los cambios son buenos Es bueno Que de veces Cuando se abra la ventana Entre aire fresco Y bueno Es doloroso Evidentemente Y muchos fans No lo entienden Pero Hay ley de vida Mago Dios Es una marca Y como tal marca Es como En el Madrid Se ha ido Con Cristian Es que es en el Madrid Y basta seguir a Messi Y seguir a Sinturrasa Pues bueno Estamos Bastante más a gusto Y más contentos Lógicamente Si no No tendría mucho sentido Y además Que no habéis No habéis elegido Unos guitarristas Cualquiera Tanto Manuel Como Víctor Son guitarristas De prestigio Y de sobrado talento Que todo el mundo Conoce Bueno Ahí discrepo De talento Carente O sea De talento Ciel O prestigio En algunos Algunos círculos Oscuros En algunos círculos Muy De la dark web Y todos estos mundos Pero por problemas De contrabando Y de trata de blancas Algo de prestigio Así han tenido Pero Realmente La decisión De estos dos Gitarristas Fue la once La once Por su labor social De gente Con problemas Con discapacidad mental No ¿Cuánta pasta Nos da la once Por tener estos dos? ¿Cuánta pasta No lo sé Es que yo No Yo Yo Sí No soy muy Muy de cuenta No Deja moja Pobrecito La verdad es que Si es verdad que Bueno No, no Pero no es que Víctor de Andrés Es un famoso Yutuba También Es metálicamente Cojonudo Y te invito A meterte en su canal Y verás como Sabes que pasa Que hemos Como pensábamos Cuando empezamos la gira Que empezamos la gira En Estados Unidos Hemos hecho Un poco conciertos Con ellos Porque Tuvimos que cortar la gira En la mitad Y venir para acá Porque se te roto A todo un culo El problema es que No hemos bebido Mucho con ellos O sea que Solo hemos tocado En directo Pero no hemos tenido Una gira larga Para convivir De decir Venga ya Has tocado muy bien De puta madre Eres muy bueno Vale ahora vamos a Vamos al poco Vamos a ver como eres Pero Nos falta Eso ahí para A ver hasta A donde llega Bueno de todas formas Partes de un error De la premisa De que Manuel Sane Manuel Sane lleva ya Tres años en la Odeo Sí Sí Lo sé Éramos proyectadas Y Víctor de Andrés Con los pocos conciertos Que hizo con nosotros En Estados Unidos Yo creo que Demostró lo que Demostró lo que era Que es de Nada Nos hemos equivocado Una puta mierda Bueno ¿Cómo has afectado La pandemia como banda? Ya Moja ha insinuado algo Pero supongo que Ha sido demoledora ¿No? Bueno No nos estás soñando Hasta más Muchas veces Yo ahora mismo Mira Estoy intentando Hacerte un Un cromosoma Y el ADN Del cervezo Es una consecución Pero no me sale muy bien Porque me tiembla mucho El pulso Porque me pasa Con el diacepal Porque el diacepal Lo mezclo con la leche Con los confles Y estamos hechos Una mierda Con la pandemia Psicológicamente Sexualmente Yo tengo barriga Él tiene No sé qué tiene Yo tengo de todo ¿Sabes qué pasa? Que No solo nosotros A toda la música Le ha afectado Que la ha hundido Porque Además somos los últimos Porque todo el mundo Apoya a todos Con la música Y si de repente Alguien hace un concierto Con todas las medidas De seguridad Con todo Igual que en un teatro O en un cine Pues resulta Si lo haces tú Está mal ¿No? Dices A ver Yo cumplo a mí Más medidas de seguridad Que lo que no lo cumple Es del metro Por ejemplo Con el tren Pero aquí sí Entonces Es que además No solo afecta A los músicos Afecta a todo A todo lo que engloba La música Afecta Al técnico de sonido Al técnico de monitores A los clipas Al recarga y descarga Al técnico de luces Engloba Un mundo Mucho más amplio Que nosotros Los músicos A la grupo A la grupo Entonces Ha sido un bombazo Tan grande Que además No Nadie Le está apoyando Ni Se ve visos De que digas De alguna solución Dame algo Porque los hosteleros Los de los restaurantes Están protestando Le están cerrando Fíjate cuántos Están cerrando Pues fíjate Cuánta gente Se ha quedado sin trabajar En el mundo de la música Y va a tardar Porque Yo no creo Que este verano Podemos hacer Unos conciertos Como se hacían antes Al contrario O sea Es que Ha sido demoledor Y Y La A poca vista O sea En breve tiempo No veo una solución Ni Ni que Ni que la gente Que tiene que dar ayudas Este dándolas ¿No? Porque la gente Se está buscando la vida ¿Sabes? Un técnico de luces Que antes curaba Que hace unas giras Si era conmigo O era con cualquier otro grupo Pues a mí igual Están currando El electricista Porque Y gracias Que ha podido Emotrar algo así ¿Sabes? Entonces Ha sido Ha sido brutal El impacto Entonces Yo creo que La solución Es La vacuna Rusa La china AstraZeneca Todas a la vez Todas a la vez Que la proben Los políticos Primero No, no, no Los Mojo y yo Los primeros Todas Nos hemos metido Nos hemos metido Cosas peores No, no, no La primera que voy a probar Es la de Maduro Esa que era de Romero La rosa Esa 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 Sí, sí O sea A ver Una botella de whisky Unas amigas Unas luces Un poco tenues Y ya veo A lo bestia La presidenta La presidenta Isabel Ayuso Dice que quiere vacunar Primero ya A los camareros Y que no A los taxistas Claro Bien Y digo yo ¿Y por qué no a las putas Y a los camellos También? Claro, te quiero decir Pues venga Barra libre Ahora hablando En serio Yo creo que Que tendríamos que Darnos un poco Marce Pisa En vacunar A la gente Pero fíjate Como se está País, macho He estado Viendo en el telediario La cantidad De sinvergüenzas Que no Es que sobraban vacunas Y para tirar Me he vacunado yo No, yo Mi mujer Y mis cuñados Mis cuñados Es que Es verbo No, es que además Hemos pasado En noviembre Que hablaba de la vacuna Y la gente no se fiaba Y el 80% decía No, yo no me fío Yo no me la pongo Y ahora Está el alcalde De un sitio Que dice Yo y toda mi familia Queridos Alcalde De todos los pueblos De España Vacuna que sobre Pa moja Y pa mi Toda Porque sobredosis No creo Sobredosis de vacuna No debe ser chungo No creo No sé Pues venga Vacunas No No sé Yo una sobredosis De vacuna Yo creo que Tiene que ser positiva Incluso Os vais a convertir En dos coronavirus Andantes Sí Sí Pero sí De momento Ya no están saliendo Los pueblos O sea que Un poco más Que más Pero es otro brazo Mira Así toco más rápido Bien Por último ¿Qué planes tenéis Para la banda? Supongo que cuando se saca el disco Organizaréis algún tour En cuanto se pueda ¿No? Sí A ver El disco en teoría Sale el 9 de abril Cosa que yo dudo Que pueda salir El 9 de abril Es muy probable Que lo tengamos que retrasar Porque no tienes ningún sentido Sacar el disco El 9 de abril Y no poder Afirmar discos No poder hacer Algunos conciertos Entonces muy probablemente Se pase para septiembre O octubre Tenemos firmados Mira Nosotros hemos perdido Desde el año pasado Hasta la fecha 93 94 conciertos Madre de Dios Tendríamos firmados 93 94 Conciertos Tiene la cantidad de cervezas En el camerino Que hemos perdido Y árboles Que habían que haber crecido Claro Habíamos reloblado Con los incendios Y llámame materialista Y la puta pasta Que hemos perdido Que estamos viviendo De ahorros Pero bueno Da igual Y en teoría Ya tenemos firmados Casi 16 17 conciertos En Estados Unidos Que es la gira más larga Que hemos hecho Que vamos a hacer nunca Para octubre y noviembre Si es verdad Que podemos irnos En Estados Unidos En octubre y noviembre El disco saldrá En septiembre Haremos una firma De discos Por España Haremos alguna firma De discos En México Y nos iremos ya A Estados Unidos Y luego ya pues Todo Sudamérica Algunos países de Europa Y ya pues empezaremos Con la normalidad Que no Pues ya veremos Pues a ver Es que a ver Cómo evoluciona Ya Es que Se cae un plan de vacunación Y ahora no hay vacunas O sea que ya de momento Es que el problema Es este Moja Es que ahora no se pueden Hacer planes Porque haces planes Y al día siguiente Que los destrozan Que va a pasar Si Tú creo que Fíjate ahora Hablando en serio Como mucho Uno o dos conciertos Hablando en serio Yo creo que Lo que más Le fastidia a la gente Es la falta De planificación O sea Es decir Porque si tú Hasta a ti te dicen Macho Hasta dentro de un año No tienes ni vacaciones Ni puedes ver A tus seres queridos Ya está Olvídate Bueno pues Tardas en asimilar Una semana o un mes Pero sabes Que tienes Un principio Y un fin Esto es Antibajor De repente Euforio de que Está la vacuna Bajor No llega Hay otra vacuna Pero para mayores De 65 años No vale Esto es lo que Yo quiero que a la gente A los autónomos A la gente Que curran un bar A la gente Que es transportista Es lo que les tiene Locos Porque no sabes La incertidumbre La falta De un horizonte En el futuro Yo creo que es lo que hace Que tu cabeza explote Entonces Claro Y también El estar todo el día Con tu señora En la casa También Eso puede ser insoportable Inflige un dolor Yo tengo la suerte De que Como estoy con la señora De Moja Nos hemos cambiado A las mujeres No por vicio No No Por estabilidad mental No por vicio Ni por fornicio No No Por una combinación O permutación De Chicos Pues por lo menos A mi señora Ya le tengo todo dicho Y ella a mí Entonces Pues nos hemos cambiado Un poco No hay sexo Porque Moja y yo Ya no estamos En edad de sexo Ya lo del sexo Es una utopía Y es Algún tocamiento torpe Por la noche Entre nosotros mismos Mira Yo normalmente Tengo una técnica Que es Me pongo una mano Debajo de la espalda Se me queda dormida la mano Y entonces Como no siento la mano Parece que es otra persona La que me está tocando Es que hay poco Hay tanto Y tan poquito Donde tocar Que al final Me quedo dormido Y bueno Es mi día Cepan Por las noches El intentar Aliviarme Bien Pues oye Muchas gracias Un placer hablar Con vosotros Y os puedo decir Que es la entrevista Más divertida Que he hecho en mi vida Muchas gracias Y mira que he hecho Entrevistas divertidas Pero esta la supera todas Realmente Muchísimas gracias Por estar aquí Y esperemos Que el disco Pueda salir Cuanto antes Y que se pueda hacer gira Cuanto antes Hacemos una cosa Esto Esto sale en directo O sea No podemos retocar Ya nada De lo que he dicho Estamos en directo No No estamos en directo Pero como si lo estuvieras Es que ahí no se retoca nada Bueno Bueno Pues escúchame Hacemos Hacemos un trato Cuando saquemos el disco Volvemos a hacer Otra entrevista Y comparamos El deterioro Que hemos tenido O si hemos mejorado Claro Y volvemos mejorado No Mejorar no creo Ni vosotros ni yo Vamos a deteriorarnos Mucho seguro Vamos Vamos a peor Yo creo Yo creo Yo creo que vamos a peor Sí Pues bueno Muchísimas gracias Un placer estar con vosotros Que el diagnóstico me espera Porque como en el jardín El postrado tiene cura Que es lo que tengo mejor Tu madre es una cabra Tu madre es una cabra Ya me parecía más raro Que se me saliesen los zapatos Es que mis pies se han transformado Ya no tengo uñas Y mis dedos agrupados tienen forma de pezollas Está mi voz, se que ha cambiado Oigo risas en la tienda Cuando pido cura o más de petas Que del rostico me espera Porque como era el jardín Estos graves no tienen cura Eso que tengo, doctor ¡Tu madre es una cara! ¡Ajá! ¡Dale, somos, 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 somos! ¡Dos, carreros! ¡Somos la resistencia cabrera! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ya termino esta condena Oh, 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 así no puedo vivir Oh, 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 así no vale la pena Oh, 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 así no puedo seguir ¡Tu madre es una cabra! ¡Muy loca! ¡Muy loca! ¡Mi cabra, my friend! ¡Las cabras! ¡La terapia con mano de hoy! ¡Estamos como cabras! ¡La terapia con mano de hoy!